Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa En Contacto. Yo soy Claudia Arias y tú nos ves a través de la pantalla de Oasis Televisión Canal para el Turismo, que llega su señal por los canales 11 y 116 de Intercable, Canal 20 en Supercable, todo el día en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui de Barcelona y nuestra señal a través de la web www.oasistelevisión.com.be Para todos los amantes del pop y del rock, les traigo una agrupación de acá mismo de nuestro estado que nos va a deleitar con sus nuevas canciones. Señores, recibimos con un inmenso aplauso a Acústica Bipolar, que vamos a recibir con su tema una vez más. Disfrútenlo. Ya estoy cansado de intentarlo y tú no estás. Ya no quiero preguntar, me tienes que escuchar. Ya estoy cansado de aguantar, sé tus caprichos soportar, pero no puedo olvidar, pero una vez más. Tú, después de un sueño sin final, que no me deja despertar, pero no puedo olvidar, pero una vez más. Déjame olvidarte, sueños morarte, ya estarás en mis canciones otra vez. No quiero despertarme, hasta poder desayarte, este recuerdo para siempre olvidaré. No, no quiero verte nunca más, en mi destino no estarás, te olvidaré, eso ya no extrañaré. Tú, después de un sueño sin final, que no me deja despertar, que no me deja despertar, que no me dejaré y no te soltar, me engañaré. En cambio, de pintarte, en mis sueños morarte, cantarás en mis canciones otra vez. No quiero despertarme, no quiero despertarme, hasta poder desayarte, este recuerdo para siempre olvidaré. Déjame olvidarte, de ti, no quiero despertarme, si me sueño morarte, ya estarás en mis canciones otra vez. No quiero despertarme, Hasta por detrás que hacer Este recuerdo para siempre olvidaré ¡Qué bello el tema! Una vez más de Acústica Bipolar Chicos, bienvenidos una vez más al programa Ustedes ya son aquí amigos de la casa Gracias Claudia Bueno, yo los voy a presentar para aquellas personas Pues que no han tenido la oportunidad de verlos Rafael Moya en la voz Enrique Barrón en la guitarra César Ratti en la guitarra y segunda voz Andrés Jiménez en el bajo Y Carlos García en la batería Chicos, tienen nuevos temas Así que quisiera que me dieran un poquito De esos temas nuevos que están componiendo Todo lo que va a venir en esa nueva producción discográfica Que están trabajando Bueno, claro, primero que nada Gracias otra vez por invitarnos a tu programa en contacto Bueno, son nuevos temas que Hemos ido evolucionando Poco a poco como grupo Hemos ido cambiando el estilo también Sí Antes era más pop, si te has dado cuenta Exacto Ahora es un poco más pop, pero alternativo Algo más, como se puede decir, comercial Ok Y a la hora de componer ustedes Empiezan primero por la letra O luego por la música ¿Cómo hacen ese proceso de composición? De acústica bipolar Bueno, eso varía mucho Ok A veces yo escribo la letra Y voy a casa de César Y digo, mira César, tengo esto ¿Qué podemos hacer con esto? Ok Entonces él me dice, bueno Vamos a ir, vamos con la guitarra Yo toco la guitarra Depende mucho de la creatividad que tenga cada uno Y de la idea que tenga cada uno A veces la canción nace de la inspiración de Enrique De la inspiración de Rafael Ok O mía en particular Y dependiendo de donde nazca la idea Es que se va ensamblando todo lo demás Cada uno pone su parte y agrega su instrumento Y así se muestra la canción Y nace pues cada canción Y nace en esas bellas canciones que tiene acústica bipolar Chicos, entre sus metas puedes entrar a un festival importante como el Nuevas Bandas Además que ya tenemos una referencia muy importante Porque ganaron aquí del Estado de Don Suátegui por Deluxe Sí, claro que sí Tenemos muchas expectativas Tenemos varias sorpresitas por ahí que nos están llegando Y bueno, poco a poco estarán enterándose de todas las cosas que tenemos por ahí en Comida ¿Ustedes cuentan con un estudio de grabación con el de César? Sí ¿Se les ha hecho más fácil con eso? Claro, tenemos, nosotros grabamos Los temas, la producción micográfica la estamos haciendo en Apongo Amios Que es un estudio que estoy dirigiendo Y eso nos da la posibilidad a nosotros de tener libertad De poder componer y trabajar con mucha más comodidad en el estudio Grabar y componer sobre las grabaciones O sea, cosas que no se pueden hacer a veces en otros estudios por el tiempo y el presupuesto Y eso nos da la posibilidad de nosotros usar los equipos y el tiempo como nosotros querramos Bueno, durante nuestro programa vamos a tener pues la posibilidad de escuchar más temas de acústica bipolar Y pues conocerles un poquito más con lo nuevo que traen Señores, al regreso mucho más de En Contacto a través de la pantalla de Oasis Televisión Canal para el Turismo Ya volvemos Fue un momento inesperado en que pasaste a ser mi vida Sin saber que en cada paso más cerca te tenía Le doy gracias a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!